el Consejo Nacional de Paz. Regresamos al Centro de Memoria Histórica porque a esta hora avanza el Consejo Nacional de Paz. Ricardo, nuevamente los saludo y con quien se encuentra recogiendo opiniones sobre el tema. Carolina, me acompaña Carlos Fernando. Bueno, doctor Carlos Fernando, ¿cómo reciben ustedes esta adhesión por parte de Gustavo Petro y su equipo? No, aquí no estamos en una adhesión de Gustavo Petro, estamos en la convocatoria del Consejo Nacional de Paz, que es una distancia fundamental donde se va a articular claramente y se debe articular la sociedad civil las diferentes fuerzas que acompañan la necesidad de lograr la paz. Esto no es un tema, digamos, electoral, no para nada. Y nos parece importante que se haya convocado aquí a todos los sectores, usted ve gente aquí de todos los sectores políticos instancias ciudadanas de la sociedad civil y es fundamental que este tipo de escenarios se fortalezcan en el proceso que estamos esperando termine rápido de paz para lograr que el país se reconcilie. ¿Pero qué opina de esta adhesión de los petristas ahora santistas en la unidad nacional? Pues es que yo creo que hay muchos sectores de Colombia que quieren que se continúe el proceso de paz, que salga adelante este proceso de paz y en eso pues son bienvenidos los sectores que son democráticos, que respetan la democracia y en ese sentido pues bienvenido el grupo que ha acompañado al alcalde Petro porque creen que esta es una oportunidad para superar este conflicto. Muchas gracias Carolina y televidentes pues ya en los próximos minutos llegará el presidente de la república para inaugurar este consejo nacional de paz. Es la información que tenemos por el momento desde el centro de la capital del país continúa usted con más noticias. Gracias Ricardo y no cesa la polémica por las diferencias que se han suscitado respecto a la demanda del marco jurídico para la paz. El defensor del pueblo Jorge Armando Talora dice que la demanda interpuesta por el ex viceministro de defensa Rafael Guarín contra el marco jurídico para la paz es improcedente y carece de argumentos jurídicos. Así las cosas para la defensoría del pueblo la norma demandada no sustituye la constitución por este motivo y de la manera más respetuosa hago un llamado a la magistrada y a los magistrados de este alto tribunal Los que han cometido crímenes de guerra graves violaciones a los derechos humanos delitos transnacionales como el narcotráfico conforme a la tradición constitucional colombiana no deben tener el derecho a gobernar a Colombia Otalora solicitó a los magistrados de la corte constitucional garantizar las vías para alcanzar la paz en el país Para la defensoría del pueblo los diálogos para la paz no son sólo uno de los medios posibles para alcanzar este objetivo sino que es el que de mejor manera expresa y realiza la filosofía política de la constitución El alto tribunal analiza cada una de las declaraciones de las partes intervinientes puesto que busca argumentos jurídicos para fallar la demanda En Noticias del Mundo un nuevo incendio se registró en Corea del Sur donde perdieron la vida 21 pacientes de un hospital Esta es la segunda conflagración que deja víctimas en una semana en esta nación Al menos 21 personas han perdido la vida por el incendio que se produjo en el hospital rural en Heoya, Corea del Sur Las personas que fallecieron eran ancianos con enfermedades crónicas Este es el segundo incendio en el transcurso de esta semana Todas las víctimas fueron los pacientes postrados en cama que no pudieron escapar por sus propios medios Así que a pesar de los esfuerzos de rescate iniciales del hospital muchas personas perdieron la vida Las víctimas se encontraron en el segundo piso de uno de los edificios del hospital La mayoría murieron intoxicados por la inhalación de humo Este país aún continúa de luto por las más de 300 personas que perdieron la vida en el ferry que se volcó el 16 de abril siendo este el peor desastre marítimo en 20 años ¡Gracias! ¡Gracias!